Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por invitarme a mí y a nosotros a su hermoso país y su hermosa ciudad. Quisiera, por favor, pedir un aplauso para ustedes, a todos los lugares del país, por venir aquí, para trabajar con las personas que tartamudean y los fonaderos. Tengo un mensaje de Shinji Ito de Japón. Él quería que compartiera algunos comentarios con ustedes acerca de lo que sucede en Japón. Acerca de 15.000 personas han sido confirmadas muertas y alrededor de 10.000 todavía están desaparecidas. Como quizás hayan visto en la televisión muchas veces, los pueblos fueron destrozados completamente. Las personas perdieron sus casas, sus trabajos y todo. Hay más de 120.000 personas que todavía no tienen casa. Quisiera compartirles algunas noticias tristes. Nuestro grupo ha estado organizando campamentos de verano para personas que tartamudean, para niños que tartamudean por más de 21 años. La secundaria fue destrozada por el tsunami y una niña murió. Esta niña había asistido al campamento por tres años y tenía tartamudez severa, lo que había provocado que saltara a la escuela bastante. Sin embargo, con su fuerza, había aprendido a lidiar con la tartamudez en este campamento. Quiero mencionar la fuerza de ella y de su madre que me dijeron, por favor, denle la fuerza a los demás niños que tartamudean como me la dieron a mí, para que puedan seguir adelante. Finalmente, quisiera mencionar la declaración utilizada en el primer congreso en Kioto, Japón. La declaración para las personas que tartamudean, los investigadores y los profesionales. Esta declaración que comparten dice, espero que se respeten en estos puntos. Compartir las experiencias de tartamudez con otros. Escuchen a las personas que tartamudean y lo que tienen que decir los investigadores y los profesionales. Y trabajen juntos para descubrir las soluciones por los problemas que tenemos. Esto es de parte de Shinji Ito, de Japón. Y estoy seguro de que extendemos nuestras condolencias hacia él y hacia las personas de Japón. Creo que ya estamos listos para la próxima... ...dipositiva. El video. El video, disculpen. Un momento. Es un sentimiento diferente que les voy a mostrarles. Y pudimos salir, porque esta fue una persona en especial, Scatman John, quien cantó el himno para las personas que tartamudean. Si quieren pararse, bailar un poco en la mañana... Un momento, por favor. Ahora sí. Bueno, como muchos podemos ver, esas son las caras de las personas que tartamudean. Esto es acompañado con una canción. Creo que quizás algunos de nosotros podamos cantarla. No importa si yo tartamudeo o no, pero puedo cantar igual. Bueno, intentaremos poner esto en algún momento. Bueno... No? No? Ok. Bueno, lo intentamos. Lo intentaremos luego. No hay problema. Lo intentaremos luego. No hay problema. Lo intentaremos luego. No hay problema. Disculpen la molestia. lo intentamos y debemos ser flexibles ok ok es difícil creer que estoy aquí delante de ustedes mis interacciones comunicativas en el pasado no han sido tan alegres en el octavo grado di una presentación sobre Copérnico y utilicé como muletiza la palabra ok luego de cada palabra y me pusieron una nota D yo estaba contento y había podido superar la presentación sin embargo espero que en este momento ustedes no me vayan a poner una nota los distintos países y culturas utilizan distintas palabras para describir la tartamudez stammering en el Reino Unido los Zulus lo nombran Amalini los Zulus lo nombran Amalí los hawaianos us-us tartamudez en la comunidad de España cualquiera sea la palabra que utilizamos la tartamudez es una experiencia unificadora que nos reúne desde todas partes del mundo no solo yo soy una persona que tartamudez pero también soy un fonaudiólogo capacitado y especializado que trabaja en California en Oakland específicamente he trabajado mucho acerca de cómo las personas avanzan a través de los cambios y los cambios que he tomado yo los profesionales, los investigadores y desarrolladores han puesto mucho tiempo en esta explicación de los cambios hoy les voy a compartir mis pensamientos acerca de cómo cambian las personas can aid in this process it is only by working together towards self-improvement and awareness that we are able to take this next step creating change in our local community ourselves and throughout the world some people who stutter may have had their metamorphosis without intervention or help from a therapist others like me relied on a combination of speech therapy and peer support to create change when I was 21 years old I attended the University of California at Santa Barbara I was doing really poorly in school feeling generally lousy about myself some people stutter know that feeling and other people have gone through that feeling I decided to talk to a school psychologist I saw her once a week and talked about my life and problems in school on my fourth session I admitted that I stuttered never before had I admitted that I stuttered never before did I think that this was very important this is amazing in retrospect because I had a pronounced stutter that everyone who talked to me would notice I never shared with anyone how my stutter dominated my thoughts how the fear of it forced me not to ask questions in this class and prevented me from thinking about what type of career I might and want to pursue I spent time with friends but there was never anyone I could confide in I didn't want to acknowledge that I was different my psychologist referred me to the speech clinic at college this was the third time I attempted speech therapy but this time I was ready I got to the front desk at the clinic and of course I expected to walk in meet my therapist and be cured but the clinic scheduled an appointment for me the following week I spent a devastating week should I go? should I follow up? should I meet the therapist? should I not meet the therapist? yes and no and no I mean it was bad because I was thinking about that but you have to remember too I was in Santa Barbara so I was walking the beach throwing pebbles into the ocean so it helped to create a good environment so what I decided to do the following year and a half was a tense journey of change that helped me to see that stuttering should not keep me from discovering my own humanity I believe that in order to experience personal change an individual must go through certain steps the first one is recognition Jerome Brunner, a psychologist helps define this step he studied the interactions between moms and babies he found that a child's understanding of the world is influenced by the interactions with parents and caretakers who verbally label and describe activities and intentions according to their own interpretation when I was a kid every time I stuttered my parents would tell me stop you're talking too fast or when that didn't work they said stop you're talking too slow they would even tell me try to spit it out when I went to talk I would hear stop in my mind and became very self conscious every time I opened my mouth the next step the next step step two is disavow from a role even though being labeled by your parents is a strong message I knew that being able to talk and being listened to was important and fought against the way I was seeing my family and others I would practice in the mirror and talk to my dog at least they would not tell me to slow down or spit it out I did not like the image that others had of me so I tried to reject it the next step for me was experiencing pain Crichton Smith studied how stuttering affected people's lives her 2002 study indicated that participants lived lives were limited in terms of employment and education the self esteem all 14 adults were studied were adversely affected by stammering in my case classmates in elementary school would remark can't you speak right when I read out loud I stuttered I talked to friends I stuttered I was also placed in the slow reading group because I stuttered I had a difficult time in expressing myself and thought I was a slow learner in the third grade I was placed in a mentally retarded classroom or a mentally retarded classroom or a mentally retarded or a mentally retarded or a mentally retarded and what I did was I worked on blocks and we did the airport LA and we just put it out on the ground and fortunately by the fourth grade I had a reading teacher and she would not ask me questions she would ask me answer the questions on a piece of paper and lo behold they put me back into the regular classroom but then I was still placed in the lowest reading group because I stuttered step four is internalization researchers Cochran and Stewart in 1998 found adults undertaking therapy identified a common theme of suffering to me this was a process whereby I internalized all the negative perceptions around me I tried to hide my stuttering I substituted words to say simpler words I ordered hamburger when I really wanted a cheeseburger which I'm sure a lot of people stuttered can relate to those stories I prayed to God to make me fluent like others I listened to others and grieve by shaking my head rather than saying how I really felt and what I thought the next step was coming out in college I went through a silent revolt rejecting the image that I had and internalized I just cannot accept that my life expectations were to be severely limited because of my speech coming out is a process whereby one acknowledges and admits to something that is difficult to bring to light it is a critical step it is a critical step that has changed if you don't know what the problem is it is pretty impossible to deal with it I finally admit yes I stuttered that I was limited and afraid that my life was suffering was a result I admitted that I did not know how to help myself by myself I was ready to let go and seek support and speech therapy and counseling when I was younger I had gone to speech therapy but I was not open or ready for change now I was at 21 years old step six I believe is called breaking away and this is when we enter into speech therapy I began to unravel my stuttering and self-image I cried I talked about what was really going on for myself I was doing poorly in school I talked about how stuttering affected me I talked about wanting to have a girlfriend and about my friend I talked about what I wanted to do with my life I saw a poster advertising an internship as a student lobbyist to represent the universities of California of course I was afraid of being rejected but I decided to apply then I was afraid I would have to talk to senators and to congressmen at our Washington D.C. capital and representing the U.C.s and oh my god I applied and they accepted me that was probably the hardest thing to accept was the fact that they accepted me the next semester I spent in the capital with eight student lobbyists for six months during this phase of my life I became aware of how and when I stuttered I was able to look at it from a more objective standpoint rather than a place of fear the final step I believe would be separation I had to remove the self and society imposed stigma and shame of being a stutterer by becoming a person first who stuttered I told myself so what if I stuttered I am okay even if I stuttered stuttering will not stop me from pursuing my goals I was asked by a speech clinician to talk with others that I stepped up we met and started a group which provides a critical support needed to keep making changes in our lives this was 1976 I was 23 years old I wanted to start an organization for people stutter in 1976 I met Bob Goldman and together we started the National Stuttering Project in the United States that's pretty cool I mean the National Stuttering Project is really cool and for us all and for here in Argentina having a support group believe me and seeing youth it does make me cry it's beautiful now I want to examine change from the view of the professional or speech therapist in our point of view the responsibility of the professional is to assess the situation of the person who stuttered and identify areas where change is desirable and impossible I believe there are three questions that the speech therapist has to act and they are and they are what is the person who stuttered wants what behavior changes would be beneficial for the person who stuttered and reaching their own goal and third how can I speak professional help the person who stuttered achieve those goals this is a change from the therapist's point of view from the therapist's point of view you may look different from the change point of view from life or perspective from the perspective after examining a number of change models there is one that stands out for me and seems to be the most applicable and seems to be the most applicable it may help shed light on how professionals can be changed agents and help guide the person to stutter through stages that you treat the last change in their life today many helping professionals such as physicians psychiatrists psychiatrists and mental health professionals treat numerous conditions and use what is called the stages of change model the change model the rationale between the changes of change model is to tailor the therapy to the clients need at their particular point in the change model the changes of change model shows that for most people change the behaviors the behaviors gradually through the first stage would be pre-contemplation at this point at this point at this point a client may or may not be aware of a change model evita the topic and knows a little about it the person who stutter is not thinking about change from the person who stutter from the point of view he or she is probably in one of the first stages of change still struggling with our own identity as a person stutter in the same as a person with being different and also working with the pain with being different how a professional then move this particular client it is very difficult very difficult it is just a suggestion the SLOC may consider first by building trust to reduce the resistance the SLOC seeks to increase the perception of the risk of the problem problemas. La segunda etapa creo que es, esto es lo que ocurre cuando la persona que tartamudea no quiere enfrentar el cambio. Hay que tratar de incrementar, hay que mostrarle a la persona que tartamudea cuáles son los cambios, cuáles son los beneficios y las desventajas. Hay que hacer esto incrementando la concientización del paciente, haciéndole preguntas directas. Por ejemplo, ¿qué querés hacer o no querés estar haciendo dentro de seis semanas o tres meses? El ponaudiólogo brinda información y luego lo refleja en la persona que tartamudea. Este es el deseo que esa persona tiene que cambiar. El profesional luego le da al paciente los motivos por los cuales tiene que cambiar y le demuestra cuáles son las consecuencias de no hacerlo. La tercera etapa es la preparación y determinación. Como persona que tartamudea se tiene que comprometer, tiene que ir al ponaudiólogo para así crear un cambio y deben crear con ustedes un plan. El paciente puede experimentar pequeños cambios y esto debe ser reforzado, haciéndole una pregunta en clase o salir con amigos a cenar. La cuarta etapa es la acción y voluntad. En esta etapa el paciente implementa el plan de acción, el plan de cambio. Lo revisa si es necesario. Esta etapa se sobrepone con la etapa de distancia del punto de vista personal. Tiene que establecer cuándo y cómo su tartamudez interfiere en la fonoaudióloga y el alcance de sus objetivos personales. La persona que tartamudea está motivada para trabajar y escuchar el plan de acción, el tratamiento. Del otro lado de la mesa, escuchar al fonoaudiólogo. Me acuerdo de esto y me decía, Michael, este es el plan de tratamiento, esto puede trabajar. Realmente me dio mucho miedo. Decían, oh por Dios, esto puede llegar a funcionar. Tengo que confiar en la fonoaudióloga. Y realmente fue muy bueno. El profesional brinda apoyo para la persona que tartamudea para así pueda superar sus miedos y lograr sus esperanzas. La siguiente etapa es la etapa de mantenimiento, ya que el paciente logra cambios significativos. Sus cambios en el discurso son algo más normal y puede desarrollar estrategias para evitar la recaída. Este es un momento ideal para que la persona que tartamudea participe en los grupos de ayudas locales. La persona que tartamudea crea nuevas posibilidades en las cuales se puede involucrar para hablar y ahora crea sus propias visiones. La etapa de mantenimiento se alcanza luego de que el comportamiento se haya mantenido durante un periodo de seis meses, de acuerdo a Prostka. Los fonoaudiólogos utilizan sus habilidades como por ejemplo la resolución de problemas y el apoyo incondicional. Se tienen que llevar a cabo debates entre el fonoaudiólogo y el paciente. Esto es difícil. Hay que hablar acerca de la prevención de la recaída. Se debe construir la confianza y desarrollar estrategias laborales. Esta fue tal vez una de las etapas más difíciles para mí. Yo estuve visitando a la fonoaudióloga durante un año y medio y ella me decía, alcancé mi objetivo. Le decía, oh por Dios, ¿qué significa eso? Me van a sacar de aquí. Y ella me decía, Mike, siempre puedes volver. Oh por Dios, qué alivio. Bueno, eso es lo que hace la fonoaudióloga. En esta etapa, el fonoaudiólogo le habla al paciente acerca de la recaída, que es una parte clave del plan de acción, del tratamiento. La recaída no tiene que evitar que la persona alcance sus objetivos. No debe ser visto como una falla. Uno no tiene que decir, uy, me volvió la tartamudez, entonces no voy a salir esta noche. Los profesionales ayudan al paciente a que vuelvan al camino y así mantenga y se resuelva la situación. Si pueden ver estos dos modelos de cambio, pueden ver el primero desde el punto de vista del paciente y el segundo, desde el punto de vista del profesional, pueden ver que estos tal vez puedan sobreponerse. Desde el punto de vista de la persona que tartamudea, el terapeuta puede ser la herramienta que más lo ayuda y más necesaria para así poder implementar el plan de cambio, ya que vean las herramientas y el apoyo que necesitan para poder lidiar con la recaída. Las personas que tartamudean alguna vez tuvieron miedo de decir su nombre en clase, ahora todos tenemos un lazo en común, ya que nosotros, por ejemplo, estamos aquí el día de hoy, personas de todas partes del mundo. La comunidad de personas que tartamudean se unen para educar a las personas que viven con tartamudez, también a los profesionales, para que estos puedan cambiar la percepción de todo el público. Esto es solamente un modelo de la teoría del cambio de Prochaska. Bien, este es desde el punto de vista de una persona que tartamudea. El Día Internacional sobre la Concientización de la Tartamudez, que se lleva a cabo en octubre, se llevan a cabo actividades desde Corea del Sur hasta Beijing, China, Buenos Aires, Londres, Bruselas, Israel, Alemania, de Camerún, incluso en Oakland, California, para poder aliviar el tema de la discriminación y conocer más acerca de la tartamudez. Algunos de ustedes pueden ya saber acerca de la conferencia online. Ha habido gran cantidad de participantes por todas partes del mundo y fue genial. Es muy bueno estar aquí en Buenos Aires. Pueden hacerle una pregunta a Hans Boshart, de Alemania, y hacerle una pregunta acerca de su investigación o a Gerald Maguire. Yo tengo una historia personal que me gustaría compartir con ustedes. Walt Manning es un biólogo muy conocido, muy buen profesional de aquí de Estados Unidos. Estaba a la conferencia online y hablaba con un adolescente de Croacia. y hablaron durante todo un año. Y finalmente, cuando llegó a Croacia, pudo conocerlo en persona. Fue muy bueno. Internet es una herramienta muy buena. Bien, la primera conferencia africana sobre tartamudez se llevó a cabo en Camerún del 6 al 8 de octubre del año 2005. Fue parte de un evento histórico para poder comprender la tartamudez. La ISA comenzó lo que luego se llamaría el Proyecto Internacional de Habla. Fue muy bueno ir a África y ayudar a aliviar el dolor de las personas que tartamudean, junto con Musa en África. Bien, tenemos un sobre aquí de los Oscars. ¿Qué ocurre aquí? Permítanme ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué será esto? ¡Oh, Dios mío! Mejor actor y mejor actriz de 2011 será para Matías, Beatriz y Claudia. ¡Se ganaron un Oscar! ¿Dónde se encuentran? Aquí están sus premios. Estos premios son para ustedes por organizar esta conferencia. Bien, aquí están sus Oscars. Aquí dice ISA, Argentina, 2011. El primero sería genial si pudiéramos hacerlo. Vamos a intentar nuevamente con la primera película, luego mostraré una segunda y luego continuaremos. Esta fue mi hija. Esperemos que funcione. Noceremos, ¡ay por cuatro! ¡Vamosガ Jude! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video